El alí, el alí blanco está bajado, miren Bajado con un pichón lejísimo, lo ves allá El alí blanco, lo ves ahí, ve ahí Está bajado, está bajado un poco de abajo Anda lejísimo Me parece que ya viene para acá El pichón atrás, ahí viene uno, no lo viene a mí Está pegado con el pichón ahí, pegado, pegado, pegado Pegado está, ahí no lo viene, en el bando ahí, luchando ahí Mira, se ha metido a mí, mira, a un piquito menos, se ha metido a mí Mira, está pegado, tío, el pichón ahí Candela Bien metido, bien metido El pichón ahí blanco ese Está luchando el pichón ese ahí Me había mandado para acá parece ya Mandado viene el pichón ahí, atrás, atrás creo El pichón para atrás de nuevo, compadre El pichón para atrás y para atrás Lo veo ir a tener un buscario Se pedió para atrás de nuevo Más de la leche, vamos a estar bien 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 Gracias.